Somos las líneas que parten del mundo hermano, el meridiano, con la musa, los jueces, rojos Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno, y se van a quemar, y se van a quemar Vamos dejando fuego, yo soy de ti en infierno, y se van a quemar, y se van a quemar De casa con los días voy sintiendo que me quemo, que le pasa a este cuerpo que se vuelve fin infierno Es enorme el cuarto del averno, un infierno gigante donde todos tienen cuernos Sé bien que me ve como amenaza, son mis fans confundidos, es lo que pasa Soy como un ladrón que con toda la raza, porque acabo con todos los muebles de la casa Y si te escoges otro bando por mi está bien, una mosca y una abeja no discuten cada quien No puedo convencerte aunque lo haga por tu bien, si a ti te gusta más la caca que la miel Aquí todos tienen cola, no existe la gente santa, se notan los favoritos aunque hasta un rato le falta Va a salir vencedor, pusieron la vara alta, pero quien va a ganar resulta en rezar Vamos dejando fuego, yo soy del fin infierno, y se van a quemar, y se van a quemar Vamos dejando fuego, yo soy del fin infierno, y se van a quemar, y se van a quemar No compares, acá estamos los virales, y la acción, los del flow, y de donde saldrá quien gana No compares, acá estamos los virales, y no es por tirar veneno Pero las estrellas no están en el cielo, la diferencia es que aquí sobra presencia De esa que se conecta, de la que genera audiencia, por mucho que se organicen nunca serán competencia Aquí no es de género, sino que genero tu esencia, el pacto que hice aquí es pa' siempre es algo eterno Demonios de todos tipos, viejos, malos y tiernos, lo prendemos todo en llamas, no pueden dejar de vernos Esto apenas empieza, bienvenido al infierno Vamos dejando fuego, yo soy del fin infierno, y se van a quemar, y se van a quemar Vamos dejando fuego, yo soy del fin infierno, y se van a quemar, y se van a quemar Y como dijo mamá, siempre juntos, siempre fuertes Vamos dejando fuego, yo soy del fin infierno, y se van a quemar